Me cansé de decirle, ay me cansé de rogarle, ay me cansé de decirle Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Pero, pero como se me acabó el dinero, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero, amor sincero, solo en tus sueños Yo sentí que mi vida se perdí en un abismo, profundo y negro, como mi suerte Tratar de detenerte sería sencillo, si en mi cartera hubiera un gran cheque Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero resulté ser más regio que el puto cabrito No sé si no Porque los que me conocen saben que desde los dos he sido un guardio A mi nadie me cuenta lo que es la vida en el barrio Yo sé que sabe el penal y la traición de un hermano Ya estando encerrado se ve quien es tu canal Esta rima es dedicada pa' los compas de verdad Si me fuiste a visitar, sabes que estás incluido Y el güey que me dio botiones, fecha que no lo olvido Parecido a Jorge y Chepo, al chile que lo he vivido Con respeto pa' te pito, como lo vivo lo tiro Decidido a superarse, llega el pomel con el cártel Preferible que les cante, que en la calle los asalte Que no guachas en el verso mi lenguaje de malián Y que tienes pedo, pues vente No vas a las consecuencias, debes de atenerte Y si no hay pedo, pues la fiesta sigo Pequeño padrino con ojos de chino Rebotando sobre el beat con estilo Sigue haciendo ruido Que piensen los demás Y pa' las perras en el table que no paran de bailar Ahí les va una más de los locos del cartel Si tú crees que traes con queso, vamos, déjate caer Y a levantar el pedo cada quien desde su esquina Se tiene que unir fuerzas pa' llegar hasta la cima Si somos callejeros, raperos y mexicanos Le damos todos juntos y así no nos la pelamos Iremos pa' las perras en el table que no paran Levantar el pedo cada quien desde su esquina Se tiene que unir fuerzas pa' llegar hasta la cima Si somos callejeros, raperos y mexicanos Le damos todos juntos y así no nos la pelamos No nos la pelamos No nos la pelamos No nos la pelamos Que duro suena, vaina Mira mami, soy el dolor de muelas Muelas, no fue, no fue la noela, no ela, noela No te agarran por las venas Se me china el cuero cuando mariachi suena Qué chulos morenas pero peligrosas Te atrejan la cartera, celular y hasta la ropa Te dejan en pelotas, te montan a la chota Si me explotas te chingan con decirselo a tu esposa Claro las patosas porque hay hembras de altura Que la raya muera por son patrocinco Aquí me regreso rimándola con peso No más pa' que huaches la agilidad del seso Mándole Pendeja, yo canto pa' mi raza y lo demás no me interesa Esto es donde me encuentro porque me lo he ganado Siempre me la he rifado, traigo un pelo pesado Así que cuidado, mejor ni le muevas que los que han intentado acaban dando pena ajena Se creen la mera vena y en corto los humillo Yo desde bien borrillo traigo afilado el colmillo Así que... Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Desde niño estuve rondando a tus espaldas Soy tu sudor, soy tu terror Soy la raíz de todos tus traumas Para que tratar de tomarlo El arte del engaño resultó ser tu mejor don Y no digas que no, lo conoces a la perfección Conocí que es el perdón, en nombre de un tal amor En el micrófono, como no Haciéndote brincar con pegajoso flow Que habla de la vida diaria, lo cotidiano Siento que me elevo cuando levantan las manos Vamos, estamos en el mismo rollo Si me das tu apoyo Yo te doy mis rimas Que te dan pa' arriba o te dan pa' abajo Transmito solamente lo que la vida me trae Dame trae Cuento y chafo En la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven Los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Ey, si me ven Calles de mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen Ey, que yo no les he fallado Sigo representando mi lado Malandro cuando ando Conectando donde quiera Le he bajado a la cahuila Le he entrado a la coyotera ¿Qué esperas? De un cabrón como yo Eso de andar de estrella A mí nomás no se me dio Ya se chingó Te llevará la gloria Las futuras vidas narrarán mis historias Asombrosas victorias Quedan en mi historial Soy como David Derribando a Goliat Muy lejos te encuentras De mi nivel de combate Avanzadas torturas mentales Cargo en todos mis ataques Intentar enfrentarme es demasiado arriesgado Topas en plomo Soy como un campo minado Micros han detonado Ante la fuerza de mi estrategia Haciendo temblar imperios Tan solo con mi presencia En la posilga me encontrarás Alianza de titanes Que nadie podrá vencer Real Academia de las Rimas La que te hará descender Con el simple hecho De la presencia en el escenario Fracasados MCs Pedirán clemencia Con su rosario Ejecutorias Así son mis oratorias Quedan plasmadas De los libros de historia Dejando a todos En paranoia Líricas más duras Que los golpes De Oscar de la Oya Tres por paredes Salto montañas Beto Y el maestro de todo El puto ojo Te quedó Gigante colosal Como el Everest Así soy yo Dime como El puto ojo Te quedó Parte fundamental En la grandiosa academia No me causan Gracias líricas Que otros sentir blasfeman Letras finas Para gente conocedora Darius posee Lo que muchos raperos añoran Maravillosos Claves Que mando para arriba Haciendo las de harina Con puro malandro Por acá en Santa Catarina Disfrutando la buena vida Mamá Que no disfrutaría Lo que nos gusta por acá Todos los días Andar al cien Sentir el respeto Del barrio Se siente muy bien Y ni se diga Entrar a la disco Más fina Con la misma ropa Que traías En la canta Que solo son la mierda Estorbando en el camino Mi destino está en la cima Por hacer mejores rimas Mientras que aquí en la tumba Te bajan de la tarima No gastes la saliva Queriendo competir Porque deleme a la 6 Yo soy el mejor MC Aléjate de aquí Que tu rap es asqueroso Pinche Prietopio Conocido como el primero Por sólidos veteranos Que guardan silencio Cuando el micrófono está en mi mano De la primer jugada Jaque mate Y de con muertos La presencia no vale nada Jaque mate Gana la jugada Yo termino Más o me volaba Jaque mate Yo soy 10 años Y no sabes Cómo se hace el buen hip hop Conozco principiantes Que te dan una lección Escucha bien mi voz Y ya cállate el hocico Pinche mi co-de circo Que yo soy tu domador Mi látigo es el flow Que te causa esas heridas Anda buscando fama Ponte atento Que lo que traje Trae coraje en el mensaje Llévate la suave Súbete a mi nave Que Yo me la perespado Pa' estar estacionado Como el número Me la perespado Pa' seguir con el micro Cierra el pico Haz algo mejor Y luego le pegas al crítico Pa' estar estacionado Como el número uno Del hip hop mexicano Vuelvo pa' adelante Y no pa' atrás A veces hasta pienso Que le echo huevos de más Sabes como se hace el buen hip hop Con ojoto Te faltan muchos huevos Y mucho más te falta Para llegar a ser bueno No llegas ni a pedo Y dices que eres una mierda Gordo por favor Ya vete mucho a la verga Que estoy harto de escuchar Todas tus estupideces Pagarás un alto precio Con muy altos intereses No hace falta que reces Al real mesías Se te cumplió el deseo Ya te contesté las rimas Y de uno grande como a Chile El uno Visible como el humo De un incendio forestal Te cagas en los calzones Cuando suelto mi freestyle Ayayay Ayayay En la mano Dragon Mike Y en los ojos El infierno Del que me quiere enfrentar Vas pa' atrás En retroceso Como lo hacen los cangrejos Aún recuerdo los consejos Que algún día me dio mi viejo Hacer caso de un pendejo Tan solo es engrandecerlo Siéntete gigantesco Porque durante dos minutos Veintiocho Acabo de hacerlo